Queridos hermanos sacerdotes, hermanas y hermanos laicos, en su reciente carta apostólica de Siderio de Sideravi, sobre la formación litúrgica del Pueblo Santo de Dios, el Papa Francisco nos recuerda que la formación litúrgica no es algo que se pueda conquistar de una vez para siempre, puesto que el don del misterio celebrado supera nuestra capacidad de conocimiento. Por ello, este compromiso deberá acompañar la formación permanente de cada uno de nosotros, de todos los agentes de pastoral, sacerdotes, vida consagrada, laicos. Por esta razón, en nuestra Arquidiócesis de Puebla, el Centro de Formación Litúrgica, CEFOLIT, ofrece este servicio con profesores altamente capacitados, altamente preparados, todos ellos liturgistas. Como su hermano y arzobispo, los invito encarecidamente a participar en alguno de los siguientes cursos. El curso básico tendrá como tema la introducción a la liturgia y la constitución Sacrosantum Concilium. El diplomado básico sobre introducción al canto y a la música litúrgica y la instrucción general del misal romano. El diplomado medio 2 sobre Biblia, liturgia y el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del amor. El diplomado medio 3 sobre las bendiciones, el arte y la liturgia. Tendremos un curso de actualización sobre esta carta apostólica de Siderio y de Sidravi. Todos estos cursos estarán impartidos por especialistas y se realizarán todos los viernes a partir del 2 de septiembre de las 8 de la mañana a 1 de la tarde en la parroquia de Guadalupe Volcanes. Antes teníamos todo esto en la capilla de San Juan, en la 31. La parroquia de Volcanes tiene mejores instalaciones. Queridos amigos, aprovechemos estas oportunidades que la iglesia nos ofrece, pues la liturgia es un lugar de encuentro con Cristo y a través de ella damos culto al Señor. Le pido a Dios que los bendiga y que bendiga a sus familias.